Esta tarde se inició la masiva salida de los santiaguinos desde la capital. Las autoridades informaron que unos 370.000 vehículos van a abandonar la región metropolitana durante este fin de semana de fiestas patrias. Sí, y vamos a conocer en vivo cuál es la situación en las carreteras. Tomamos contacto con Andrea Fondesauer desde la ruta 68. Andrea, buenas noches. ¿Qué está pasando por ella? Buenas noches. Les cuento que se ha mantenido de manera bastante fluida el retiro de los vehículos de la capital para los distintos puntos del país. Este ha sido un día bastante fluido, se podría decir. No hay atochamientos por el minuto acá en la ruta 68, pero ha llegado una neblina bastante densa que ha hecho que el tránsito se vuelva muchísimo más lento por parte de los vehículos. Si podemos pasar a observar las imágenes, podemos observar cómo los vehículos a esta hora han aumentado de manera bastante significativa, pero no ha generado que se pierda la fluidez que ha sido la característica de todo este día en lo que ha sido el abandono de la capital. Son cerca entonces de 40.000 los vehículos que han abandonado Santiago y el número de fiscalizaciones por parte de carabineros se ha aumentado en especial para la celebración de estas fiestas patrias. Una cosa importante destacar, acá en la ruta 68 nosotros nos encontramos específicamente en el peaje Loprado, donde la situación se ha dado con bastante normalidad. Sin embargo, en otro punto de esta misma ruta, en el peaje Angostura, ahí es donde se ha vivido un momento de mayor atochamiento, se podría decir, con mayor número de vehículos que están tratando de transitar para los distintos puntos del país. Además, en otros puntos de las salidas de la región metropolitana, como son el caso de la ruta 5 Sur y ruta 5 Norte, en la 5 Norte la congestión ha sido bastante, ha ido un aumento a lo largo de esta tarde con 14.000 vehículos que han abandonado la capital y en el caso del Sur han sido un total de 10.000. Pero en general, todas las vías se han mantenido con un tránsito con fluidez, un número de automóviles que se espera que aumenten a lo que pasen las horas y, sin embargo, vamos a estar al tanto de todo lo que pase. El llamado, entonces, de las autoridades es a volver acá a... El llamado de las autoridades, explicaba, es a retirarse de la capital de manera tranquila el día de mañana, el día sábado, no a salir hoy día, porque se estima, según los estudios que tiene la institución Carabineros, como conversamos con el general esta tarde, nos explicaba que probablemente el número de accidentes aumenta cuando la gente se retira los días viernes, porque se retiran con más estrés, en cambio, si se van el día sábado en la mañana, como es el llamado que hace Carabineros, van a estar más descansados y podrán disfrutar de este fin de semana de cinco días seguidos de fiestas patrias. Sí, y una vez más, volver a enfatizar lo que ya se ha dicho, lo han dicho durante el día acá en CNN Chile, primera vez que rige el tema de la tolerancia cero, así que sumarnos una vez más al llamado que se respete por su seguridad, que se tomen con tranquilidad, sino no porque toquen más la bocina, van a ir más rápido y a mantener la distancia entre uno y otro, automóvil, porque muchas veces los choques se producen cuando hay grandes aglomeraciones, no son de gran impacto, sino que son choques en cadena y por alcance, porque frena el del frente y se produce una colisión en cadena, entonces, ojo con eso también. Ojo, perfecto. Los carabineros enfatizaba también de que ellos van a ser bastante fuertes y duros con lo que es la ley de tolerancia cero para este 18 de septiembre, que no van a ser nada de blandos y que las fiscalizaciones van a aumentar en todos los puntos del país. Agradecemos a Andrea Fondesauer por ese contacto desde la Ruta 68, mostrando lo que está ocurriendo entonces en la salida de Santiago.